¡Abuelita! Ahí nomás, ahí nomás, muchachita. Primero quiero que me digan dónde estaba. Bella, ¿me puedes explicar esto? Yolanda, yo... Fuimos un ratito a la tienda. ¿A la tienda? Pero León dijo claramente que no podía salir y mucho menos solas. ¿Saben el riesgo al que se expusieron? Pero, abuelita, solo fue un ratito. Ni un ratito. Lo siento, pero esto va a traer consecuencias. Y ahora voy a perder mi trabajo. No, por favor, no despidas a Bella. Fue mi culpa. Yo le dije para que salgamos. No aguanto estar aquí. Estoy todo el tiempo encerrada y sin ver a nadie. Por favor. Yo sé cómo te debes sentir, hijita. Pero cuando tu papá te dice algo es por tu bien. Él se preocupa por ti. Se ha ido angustiado a trabajar sin saber dónde estabas. ¿Cómo va a cantar así? Y tú, Bella. Esto es inaceptable. Si tú quieres seguir trabajando aquí, tienes que aprender a decirle no a mi nieta. Si no, voy a tener que prescindir de tus servicios. Pero, abuelita, soy una niña. Necesito correr, saltar, jugar con mis amiguitos. Por favor. Yo sé, hijita. ¿Tú crees que no nos duele que tú te quedes aquí? Pero justamente porque eres una niña, todo eso lo tienes que hacer con el permiso de tu padre. Está bien. Mi amor, si nos organizamos bien, podemos hacer todo eso que tú quieres, pero aquí en la casa. ¿Está bien? ¿En serio? ¿Te gustaría que vengan tus amiguitas a jugar contigo? Sí, gracias, abuelo. Muy bien. Entonces, cuando regrese tu papá del concierto, vamos a fijar una cita para que vengan Josie y Mili. Gracias, abuelo. Eres la mejor del mundo mundial. Y tú eres la mejor nietecita del mundo que tengo. No te queda de otra porque soy la única. Hija, ¿dónde vas? Yolanda, perdóname. Ha sido mi culpa. Yo... ¿Por qué saliste si sabías que no debías hacerlo? Es que me dio penita, la veía tan triste y me dejé convencer. Lo siento. Tú sabes que mi hijo está muy angustiado por la liberación de Eus de Sosa. Y no quiere que Luz esté expuesta en la calle. Tú estás a cargo. Tú eres la que tiene que decir que no. Por último, si ella quiere salir, nos avisas. Así lo haré. Siempre. Una más de estas. Y no sé si pueda defenderte ante mi hijo. Me han robado, me han robado el acordeón, me han robado. No, no, mi amor, no te has robado el acordeón. Se lo llevó tu papá al concierto. ¡Yay! Mi papá está cantando. Sí, mi amor, está cantando. Así que podamos cantar tu voz junto a mi voz y que el tiempo se detenga al sentir. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina